Lo más importante que quedará probablemente de manera sólida es su contribución sobre la documentación de la costa peruana. Como en general los investigadores han dedicado a peruanos y extranjeros deslumbrados por el Cusco, han dedicado mucho atención a técnicos en términos de historia y antropología a lo que es el desarrollo de los incas. En verdad han descuidado mucho el área amazónica y por supuesto la costa. No sabemos muy bien por qué razones, pero probablemente porque la población original de la costa desapareció pronto y se pensó siempre que la costa no tenía habitantes. Entonces la documentación que María recoge sobre la costa es realmente importantísima. Y dentro de ese conjunto de documentación que por ejemplo el Valle de Chillón son importantísimos por el tipo de documentos que ella nos ha puesto a nuestra disposición. Hay temas especiales, por ejemplo el tema de la mujer. Este tema de la mujer que ella atacó en dos áreas muy específicas a través de la biografía de Francisca Pizarro, la hija del conquistador, y a través de las capullanas, es decir, las lideresas indígenas de las distintas etnías de la costa que probablemente sobrevivieron vivieron ejerciendo su gobierno, incluso al gobierno de los antiguos estados de Chimú y de Incas. Ese fue un tema junto con el de Francisca Pizarro, el cual siendo temas que nacen en su desarrollo en la costa, porque Francisca Pizarro se traslada a Lima, entonces hacen de su obra no solo novedosa, sino que abre caminos para seguir investigando. Y seguramente es fácil notar que frente a la etnografía que tenemos de las provincias serranas y la que empieza a nacer en la selva, la costa sigue siendo muy deficiente, extraordinariamente eficiente. Entonces, sólida queda el apuntalamiento que ha hecho María. Gracias. 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 Gracias.